Música Trabajadores de la salud rechazan el golpe de estado perpetrado en contra del presidente constitucional Evo Morales Aima y culpan a organismos internacionales del imperio de ser los culpables de perpetuar maniobras para derrocar gobiernos legalmente constituidos. El imperialismo usa a organismos como la OEA que en vez de apegarse a los principios para los cuales fueron criados los ocupan como instrumento para sembrar el odio, la división de los pueblos y defender a la burguesía recalcitrante. En la lucha actual de Latinoamérica queda demostrado que estos organismos internacionales solo defienden a los fascistas y ricos y no a los pobres. Le decimos al pueblo boliviano que deben defender su soberanía, sus logros alcanzados y no al injerencismo extranjero para lograr alcanzar esta victoria. De igual modo, los más de 100.000 trabajadores afiliados a la Central Sandinista Nacional de los Trabajadores se pronuncian en contra del golpe de estado que se produjo en Bolivia. La clase trabajadora nicaragüense manifiesta su repudio y su respaldo solidario incuestionable a la lucha que continúa el compañero Evo al frente de todas las fuerzas sociales, gremiales y políticas para recuperar y restituir el poder, el gobierno del pueblo. Asimismo, los gremios manifiestan su posición clara y unitaria para enfrentar juntos la amenaza y pretensión de las fuerzas golpistas de Latinoamérica, las que son encabezadas, auspiciadas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz.